Buenas tardes licenciada Romerita Pia, es un placer aprovechar esta oportunidad que la hemos esperado mucho tiempo los muchachos del Departamento de Español. Bienvenida en esta tarde al centro Elisa Acheari, ubicado en la ciudad de David. Es placentero haber conocido casi toda su literatura a través de la lectura que se han programado durante el primer trimestre. Los jóvenes están muy entusiasmados con hacerle una serie de interrogantes y algo nervioso. Nosotros, es la primera oportunidad que tenemos en este colegio de poder hacer una actividad de esta magnitud. Esperamos pues que sea la primera y hayan otras más que se puedan disfrutar y compartir siempre en la lectura. Siempre le hemos hablado de que la lectura es lo que nos abre los caminos para el éxito en todas las etapas de nuestra vida y siempre teniendo presente la buena lectura. Así que esperamos pues que los chicos puedan despeñarse y gracias por esta oportunidad que nos está brindando. Profesora, yo no quiero que ningún chico que haya leído mi novela se quede sin esta oportunidad. Si tenemos que hacer cuatro videoconferencias, la hacemos. Pueden ser grupos de 40, 50, profesora. El tiempo mío es para ustedes. Gracias. Encantada, profesora. Profesora, yo le voy a mandar, le voy a decir a Breni que me mande su contacto para yo mandarle el enlace de YouTube donde va a estar el video, aunque va a estar en las redes sociales también, para que ellos lo puedan ver con sus padres y motiven a sus padres a leer el libro que ellos están leyendo. ¿Qué libros leyeron ellos? Bueno, leyeron casi todas las obras, Caminos y Encuentro, El Poder, Roberto, Niña Bella. Pueden preguntar de cualquiera de las novelas. Así es. La más reciente que ellos hayan leído, ¿cuál es? La más reciente. Todos leyeron diferentes obras. Entonces, el interrogatorio va a ser con respecto a esas obras y la indica que de una u otra forma, pues, se le ha presentado. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Profesora, a la orden siempre. Ya sabe, usted habla con Breni y con mucho gusto. Gracias nuevamente. Bueno. Ok, buenas tardes, licenciada Rosmerita. Un gusto conocerla. Mi pregunta es, ¿qué la llevó a realizar su continuación del Poder Desenmascara en San Presumen culpable? Excelente pregunta. Cuando yo vi que al jefe de policía lo arrestaron, recordé que en el Poder Desenmascara yo tenía un jefe de policía, Ramiro Moreno, que Ramiro Moreno arriesgó su vida por salvarla del vicepresidente. Entonces, yo lo traigo de vuelta, se presume culpable, porque yo desde que vi la noticia supe que lo iban a presumir culpable. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muy buenas a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué autores usted nos recomienda a nosotros para leer? Mira, el que no tiene el hábito de la lectura, que busque la lectura, el libro que más le gusta. Y todos los días, a la misma hora, se va a poner a leer por 20 minutos a media hora. Todos los días por tres semanas. Pero busca el libro que más te guste, aunque lo hayas leído. Entonces, de esa manera, a las tres semanas, ya tú tienes el hábito de la lectura y vas a poder leer cualquier libro que tú quieras. Yo tengo 23 libros, así que tú puedes escoger y después escoger otros autores, leer poesía, leer cuentos, porque ya eres lectora. Gracias. Muy buena pregunta. Buenas tardes, señora Rosmery. Tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez ha escrito alguna novela que no sea basada en ningún hecho de la vida real? Muchas. Tengo la noche oscura. No es basada en la vida real. Tengo la noche no dura para siempre. No es basada en la vida real. Roberto por el buen camino no es la vida real. Yo hice la investigación y entonces llevé la novela a la realidad después de la investigación. Pero Roberto, no existe el personaje. Los Ángeles del Olvido no es de la vida real, pero hice la investigación sobre el trabajo infantil. Así que la mayoría de mis novelas son ficción, pero hay unas que tienen la ficción y la vida real mezcladas. Buenas preguntas también. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Stephanie Pérez. Le vengo a decir la pregunta. ¿Por qué usted decidió hacer una novela de suspenso? La del murmullo de la sombra. ¿Por qué? Porque me la pidió un niño de 10 años. El niño de 10 años me dijo, hágame una novela de miedo. Yo dije, no puedo. Dice, sí puede porque usted es mi escritora favorita. Entonces, cuando yo llegué a la casa, como iba, como hago una novela de miedo, el miedo te hace ver cosas. Y cuando yo abrí la puerta en un espejo que tengo en la pared, yo vi la bruja que tiene la portada. Y oía como un murmullo. Puse el título de una vez, el murmullo de la sombra. Buena pregunta también. ¿Están muy bien preparados? Gracias. ¿O no? ¿Se da que usted hará una segunda parte de la niña bella? Todavía no creo. ¿Puede pasar algo que yo traiga? Porque ya voy a hacer la segunda parte de Roberto por el buen camino, que viene el otro año. Si sucede algo que yo creo que es necesario hacer una segunda parte, sí la hago. Con mucho gusto. Buenas tardes. Le iba a preguntar sobre la novela Caminos de Encuentro. ¿Por qué relacionó el uso de la hechicería con la invasión de Panamá? Porque en la época, ustedes y ustedes no habían nacido. En la época de la dictadura, había mucho esoterismo. Entonces, al haber todo eso, tú te das cuenta que en la novela hay un mensaje. Cuando tú encuentras a Dios, todo lo demás sobra. Entonces, ese es el mensaje que se lleva en la novela Caminos de Encuentro. Buena pregunta también. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aida. Y la pregunta que yo le quería hacer es, ¿qué mensaje les quiere dar a los jóvenes con su novela? Hay un mensaje en común, que es el mensaje de la esperanza. No importa cuán nega sea la adversidad, cuán grande sea el problema que tú tienes, que estés en un pantano de la adversidad. Si elevas tu mirada a Dios, encontrarás el arco iris de la esperanza. Siempre hay esperanza. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Yo le quería hacer una pregunta sobre el libro del murmullo a las sombras, algo relacionado a lo que está adentro. ¿Por qué usted quiso que Yasmina, que estaba casada, estaba casada con el difunto Mario, tuvieron romances con Julio, que era el primo de Mario? Porque demostrar la vulnerabilidad que tienen las personas cuando sufren. Cuando una persona sufre mucho, es vulnerable. Y entonces ese es el personaje que es humano, no es un personaje ideal. Es el personaje como cualquier mujer que está en una situación crisis y se aferra al amor como un clavo ardiente. Entonces, esa es la intención de poner el romance ahí. Gracias. Cómo no. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué haciendo una novedad de suspenso, al final tomó una trama romántica? ¿Al final qué? ¿No te escuché? Tomó una trama romántica. Porque hay que mezclarlo todo. La novela, la buena novela, tiene que tener elementos de la muerte, del conflicto, del odio, del amor, de las pasiones humanas. Porque si no es una novela que no tiene atractivo para diferente. El que no le gusta la novela de miedo, entonces se engancha en la novela romántica. Además, la vida, la novela es el género que más se parece a la vida. Y la vida tiene todo. Tiene suspenso, tiene amor, tiene tragedia, tiene alegría. Por eso lo puse. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta era, ¿cuál novela cree que fue la más exitosa que os he hecho? La novela más exitosa hasta el momento es Roberto por el buen camino con 98.000 ejemplares editados. Ya está llegando a 100.000. Siguiente pregunta es, ¿por qué la trama de Caminos y Encuentros se inició en un hospital? Porque es autobiográfica. La novela es autobiográfica y donde ella conoce a Josefina, la protagonista, es en un hospital en el año 70. Por eso que inicia ella. Gracias. Vámonos. Gracias. Buenas, soy Dimas. ¿Por qué en la novela La raíz de la hoguera? O sea, ¿por qué o la razón por la que Paola Moreno, sin amor, empezó a buscar como la tumba de Victoria? Porque ella quería buscar sus raíces. Ella era panameña, pero su abuela era italiana y ella quería buscar las raíces. Entonces, regresar. Ella sentía un llamado hacia esas raíces, hacia esa sangre italiana. Y entonces, por eso ella va a Italia a buscar sus raíces. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién la inspiró a ser una escritora reconocida? Esa es muy buena pregunta. Quien me inspiró a mí fue mi profesor de tercer año de español, el profesor Roberto Carrizo, que cuando nos enseñó el análisis de una obra literaria, nos hizo amar la literatura. Y yo soy escritora, gracias a mi profesor de español. Yo le voy a pedir a las profesoras que le pongan cinco, a todos los que están participando, porque se prepararon muy bien. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué se basó para ser el personaje de Mariana en la obra Camino y Encuentro? El personaje de Marlene. Mariana. Ah, Mariana era hermana. Era hermana. Eran mis hermanas, que yo les cambié el nombre. En vidas reales, Marisela. Entonces, Esperanza y Solvig. Entonces, porque es una novela autobiográfica. Mis dos primeras novelas, Camino y Encuentro, es autobiográfica y era lo que nadie creía es testimonial. ¿Por qué? Porque Hemingway les recomendaba a los escritores nobles, escribe sobre tu patio interno. ¿Qué significaba? Y escribe sobre una historia conocida. Ya después de que a la creación, travesía es mágica. Yo me voy a la familia y a la fantasía y a la ficción y la fusión. Entonces, esa era una práctica que yo quería hacer. Buena pregunta también. Mi siguiente pregunta es si podría reinscribir la obra Camino y Encuentro. ¿Qué le cambiaría y por qué? Yo no le cambiaría nada porque esa fue una promesa. En la época de las mujeres civilistas en Chitrés, fuimos perseguidas por la dictadura. Y esa fue una promesa que yo le hice al grupo de mujeres civilistas y yo no cambiaría ni una coma de esa novela. Porque esa es una novela de fondo histórico. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si les resultó difícil poder inscribir la obra Camino y Encuentro. ¿Sí les resultó? ¿Cómo fue la pregunta? Sí. Si les resultó difícil poder inscribir la obra Camino y Encuentro. Sí resultó difícil. Te voy a decir, la primera obra siempre es difícil. Sin embargo, mi obra más difícil de inscribir fue Camino, fue la raíz de Loguera. Porque estaba el tiempo contemporáneo y el tiempo del medievo. Harmonizar los dos tiempos, la edad media y la edad, el tiempo de ahora, el tiempo presente, fue difícil para mí. Pero Camino y Encuentro, claro, tu primera obra siempre es difícil. Buena pregunta. Muchas gracias. Cómo no. La orden. Buenas tardes. Mi nombre es Wilco Díaz. Mi pregunta es, ¿cómo se sienta al saber que es una de las mejores escritoras de este país? Bueno, yo no sé si seré una de las mejores, lo que sé es que les gustó mucho a los jóvenes y ese era mi objetivo. Yo escribía para los jóvenes, porque cuando escribes para los jóvenes, escribes para varias generaciones. Tu papá y tu mamá te ven leyendo, dice, ay, no estás chateando hoy, estás leyendo. Yo quiero leer ese libro. Entonces, tus abuelitos ya son lectores, porque antes se leía mucho. Entonces, cuando tú tengas un hijo, tú le vas a leer. Le travesías mágicas que te va a encantar. Yo la leí cuando estaba niño, cuatro generaciones. Así que yo me siento muy feliz de haber dirigido mi obra a los jóvenes. Encantada me siento. ¿Nos puedes dar unos consejos a nosotros los jóvenes para ser grandes escritores como ustedes? Leer. Leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. El que es lector es buen estudiante. Se expresa correctamente. Escribe bien. Por lo tanto, jóvenes, lean todos los días y hagan el hábito de la lectura. Y les aseguro que van a ser estudiantes fabulosos y en un futuro, tal vez, colegas escritores. Muchas gracias. Cómo no. Buenas tardes. Mi nombre es Adonis Chavarria. Mi pregunta es, ¿por qué le puso el nombre La Raíz de Loguera hace un nuevo año? La Raíz de Loguera es una metáfora. Es el origen de Loguera. La Raíz siempre comienza. Yo origino una planta, un árbol. Entonces, yo quise hablar sobre Loguera. Porque acuérdate que la antepasada de Victoria Escola es quemada en Loguera. Por eso se llama el origen de Loguera. Y la otra, el crepitar de Loguera. Porque es donde se resuelven todos los conflictos. Cuando la madera, tú la sientes, el sonido, ese es crepitar. Entonces, por eso le puse La Raíz de Loguera. El origen de Loguera. Buenas tardes, licenciada Romerita Pio. Buenas tardes. Quería preguntar si en Niña Bella, después que hizo esa familia que perdió todo, ¿y cómo hizo para levantarse? Por la autogestión. Primero, la abuela llega a reeducar a la familia. Porque los valores que la abuela había enseñado a Santiago se perdieron en el camino. Ella regresa a reeducar a la familia. Y emprenden. ¿Quién es el motor de ese emprendimiento? Doña Antonia. Al emprender, porque hay gente que dice, no encuentro trabajo. Fija tus talentos. ¿Qué puedes emprender para ganarte la vida? Entonces, por eso ellos emprenden y tienen éxito. Buena pregunta también. Gracias. Buenas tardes. Buenas. La siguiente. ¿Qué le pasó por la mente al momento de escribir la novela La cárcel del temor? La cárcel del temor es la violencia doméstica, pero violencia psicológica. No crean que la única violencia es la del golpe. El golpe te deja la cicatriz en la piel. El maltrato psicológico te deja cicatrices en el alma. Y yo quise que la sociedad tomara conciencia de que el maltrato psicológico es tan terrible o peor que el maltrato físico. Muchas gracias. Buenas. Buenas preguntas también. Buenas tardes. Mi nombre es María Elías Abreu. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido la novela que más le ha gustado escribir? ¿Por qué? Vida de compromiso. La novela La historia de mi madre, la semblanza de mi madre, educadora por 30 años. En esa novela yo le hago un homenaje a ella, pero no solo a ella, a todos los educadores que forman y educan a los jóvenes, a todos los jóvenes, niños y jóvenes, a los hombres y mujeres del mañana. Esa para mí es mi novela más querida. No solo porque es la historia de mi madre, sino una vida de compromiso en todas las profesiones. Si tuvieran los compromisos, este fuera un mejor país. Buenas preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía y tengo una pregunta acerca del libro Niña Bella. ¿Cómo usted se sentiría si alguna vez usted, un familiar amigo, atraviesa acerca de la situación en la que atraviesa esa pelea? Bueno, en cierta forma nosotros la atravesamos. En la posguerra nos tuvimos que mudar para Chitré porque la vida era más barata. A mi papá lo que estudió es el trabajo. Entonces, el timbre de la hora lo destituyen del trabajo y él tiene que irse a Panamá. Se separa la familia. No es la historia igual, pero todas las familias tienen crisis. Pero si hay amor, si hay comprensión, todas las crisis se pueden resolver. Así es que yo diría a la persona que luche por mejorar esa situación. Buenas preguntas. Muy buenas tardes. Chetipiti, ¿cómo está? Buenas tardes. Profesora, quiero felicitarla. Mire, profesora, se ve que se prepararon, que pensaron la pregunta. La hacían de manera fluida, preguntas interesantes. Yo quiero que yo le voy, que me den el contacto de ustedes dos para que ustedes se lo manden a los padres de familia, para que ellos estén orgullosos de sus hijos. Y les voy a decir, yo soy del interior, yo soy de Chitré, yo me siento orgullosa del interior. Ustedes hacen mucho más actividades tecnológicas que los de Panamá, que tienen todas las facilidades. Las salas de conferencia que tienen los colegios de Panamá son como los que tienen la CP. Y sin embargo, no lo utilizan ustedes con los recursos limitados. Y miren qué bonito conversatorio han hecho. Yo quiero ver si se está grabando, si se está grabando. Yo le voy a mandar el video, profesora, y yo me siento orgullosa de ser como ustedes del interior. De manera personal, mi respeto y mi admiración hacia usted como persona, ser humano, como escritora. Y en nombre de toda nuestra institución educativa, la Básica Licenciari, nuestro agradecimiento y que esta sea la primera de muchas otras oportunidades. Gracias por sus puertas abiertas a los muchachos. Gracias por su conversación, por su dedicación. Por dedicarnos a través de sus letras también un espacio, valores, mensajes, enseñanzas. Toda esa sabiduría hacia los estudiantes que tanta falta alejar. Así que, en nombre de todo, en nuestra institución, muchísimas gracias. Profesora, estas videoconferencias surgieron de un joven, casualmente de la provincia de Chiriquí, que me dijo, nosotros no podemos ir a la feria, el colegio no nos lleva a la feria. Él lo llevó el papá el sábado. Y yo le dije, tú sabes una cosa, vamos a estar a la distancia de un clip. Un clip y ahí estoy yo. Él hizo la videoconferencia en los tiempos antes, que la pregunta era por chat. Así comencé yo y yo les contestaba. Ya después salía la imagen y ahora yo escribí a Skype, se puede grabar las dos. El joven haciéndome la pregunta y yo contestando. Profesora, hay que aprovechar la tecnología para lo bueno. Que dejen de chatear, que pereza, hace calor, va a llover. Y que digan, yo vi la videoconferencia y la compartan con sus amigos y todos los colegios se vayan sumando. Profesora, las veces que me necesiten, yo estoy a la distancia de un clip. Y los que hoy no se atrevieron a hacer preguntas, la van a hacer en la próxima, porque se dan cuenta que yo soy una persona muy amable para contestar. Yo jamás de mí van a recibir una respuesta irada, jamás. Yo trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí si yo fuera un joven, un niño. Así es que encantada, profesora, y la felicito porque ustedes no se pusieron. No, eso no se puede. Usted viera la lucha que yo tengo, profesora, sino se abrieron a la tecnología. Así es que encantada, profesora, apenas lo tenga editado. Ahora se toman una foto en grupo. Esa va a ser la portada del video. La mandan para que tengan más visitas que las Nulfuarias, que ya tienen más de 300 visitas. Bueno, quiero resaltarle que a nuestros estudiantes se les explicó la mecánica, todo lo que íbamos a realizar. Y ellos quisieron ir un poco más allá de lo que Meduca nos sugiere a nosotros. De pronto me pedían el poder de ser más cara, de pronto me decían se presume culpable y querían salir. Y bueno, por cuenta de ello no podemos evitar que ellos lean más allá de lo que Meduca sugiere. No, pero todas están recomendadas, profesora, están recomendadas. Además, el joven tiene la libertad. A los 10 años yo leía Crimen y Castigo. Mi mamá no quería, mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Mi papá era, por eso soy escritora, porque se abrió. Y si usted verá, yo no tengo un lenguaje ofensivo en las novelas. Así es que el tema puede ser fuerte, pero el lenguaje es acorde a lo que ellos. No hay palabras altisonantes, a menos que sean para caracterizar una sola al personaje. Yo me cuido mucho de eso, porque todas mis novelas, desde Caminos y Encuentos, hasta se presume culpable, está evaluada por Meduca. Ahora Meduca va a ser bien escrito con eso. Porque hay unas literaturas que están incluyendo con lenguaje muy soes. Y no se quiere eso. Se quiere que los jóvenes cada vez hablen mejor. Profesora, encantada con su colegio. Quiero agradecer aquí personalmente la asistencia de las dos Brenildas. Brenis, las dos Brenis, que ellas hacen todo lo posible para llevar esta tecnología y que ustedes puedan conversar conmigo de una manera amigable. Así es que encantada, profesora. Muchísimas gracias. Gracias.